En principio es mejor distribuir la ingesta calórica que hacemos a lo largo del día en cuatro o cinco tomas. Es mejor hacer cuatro o cinco comidas un poco menos copiosas que hacer dos o tres comidas muy abundantes. Además, en principio lo ideal es que la mayor parte de la ingesta calórica se haga en las primeras horas del día, es decir, el desayuno, la media mañana y la comida nos tiene que aportar pues alrededor del 70% de la ingesta calórica diaria y después en la merienda y la cena el 30% restante. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por el tipo de horario que tenemos en España. Tenemos una tendencia aquí a cenar muy tarde y acostarnos directamente después de cenar. Entonces no es bueno irnos a la cama después de haber hecho una cena demasiado copiosa. Bien, ¿por qué es importante hacer varias comidas? Bueno, fundamentalmente porque se ha demostrado que esto nos ayuda a mantener un peso corporal más constante. Si nosotros tardamos muchas horas entre una comida y otra, lo normal es que a la siguiente comida lleguemos con mucha hambre y por tanto comamos compulsivamente mucha cantidad y en muy poquito tiempo. Sin embargo, si a media mañana, media tarde, hemos hecho una pequeña comida, pues lógicamente aguantaremos mejor hasta la siguiente. Por otro lado, ponemos en marcha cada vez que comemos nuestro metabolismo y esto nos ayuda a quemar las grasas de nuestro cuerpo. De manera que si nosotros pues a media mañana tomamos un alimento poco calórico, como puede ser una fruta o un lácteo desnatado, etc., pues estamos poniendo en marcha ese metabolismo y estamos acelerando el quemar las grasas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en principio, lo ideal sería eso. Siempre y cuando nuestros horarios, nuestro trabajo, etc., nos lo permitan, pues siempre será mejor hacer una distribución en cuatro o cinco comidas que hacer solo dos o tres comidas diarias.